Breves Internacionales El primer perímetro de seguridad encerrará en su interior a un centenar de manzanas del corazón de la capital estadounidense que dejarán cerrados el tráfico cerca de 7 kilómetros cuadrados y blindados sus principales puntos neurálgicos. Se estima que estarán 800 mil personas en la ceremonia, menos asistentes que cuando fue la toma de Barack Obama. De la misma manera, el acto dará inicio a las 11.30 de la mañana hora local, según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente número 45 del país jurará el cargo como marca la tradición con la mano izquierda sobre la Biblia. En este caso, Trump usará una Biblia que le regaló su madre en 1955 y la que usó el presidente Lincoln en su inauguración. El juramento lo hará ante John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo. Hasta aquí mis Breves Internacionales. Mañana nos vemos con más información acerca de este acontecimiento del relevo en la Casa Blanca. Para el punto crítico, Laura Brujes.